Las sequías más prolongadas, heladas intensas y temporadas de incendios más severas son solo algunas situaciones que ha desencadenado el cambio climático en los últimos años y que nos ha tocado vivir de cerca. Ante estos eventos y en celebración de la Semana del Planeta Tierra, el Condado de Santa Clara tomó algunas iniciativas que no solo buscan contribuir al ambiente, sino también al bienestar del consumidor. Así lo informó Susana Mercado, quien es la manejadora de proyectos contra el cambio climático. En celebración del Día de la Tierra, el Condado de Santa Clara ha desarrollado una página web donde uno puede informarse más en qué uno puede hacer para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, como nosotros también estamos ayudando para combatir el cambio climático. Pero también queremos que los residentes ayuden. Inscribirse como voluntario en limpieza de ríos, fomentar el reciclaje en su hogar o comunidad y disminuir el uso del automóvil en caso de ser posible, son solo algunas acciones que ayudarán al ambiente, pero también a su salud. Ahora bien, ¿de qué otras maneras pueden beneficiarse los residentes de Santa Clara? La organización Our City Forest ofrece árboles completamente gratis para los residentes del condado para que uno los pueda plantar en sus jardines. Otro ajuste que contribuiría al ambiente sería suscribirse electrónicamente para recibir su guía de votante. Mientras, si tiene planes de reconstruir su hogar, entérese que tiene la oportunidad de recibir incentivos. El programa en el condado que se llama Bay Rent Home Plus ofrece reembolsos hasta $5,000 por renovaciones en sus casas que ayudan a conservar energía y eliminar el gas. Aunque el día del planeta es el 22 de abril, estos actos lo puede hacer uno diariamente de edad, o sea, ir en bicicleta a trabajar en vez de manejar su vehículo, a ayudar en los parques. Ahorita están aceptando voluntarios para limpiar los ríos. Es algo que los actos, aunque sean simples, pueden ayudar a combatir el cambio climático a una manera más grande. Qué importante es empezar a actuar hoy. Gracias, Abimael, y queremos aprovechar para darte la bienvenida al equipo que te unes como presentador, al equipo de la Autoridad en el Tiempo. Saludo, muchas gracias por tan calurosa bienvenida y un placer y un honor pertenecer al equipo de Telemundo 48. Abimael, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Eres geólogo, eres un joven de esta nueva generación de carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que están involucrados precisamente con su planeta. Extraordinaria reportaje que nos acabas de traer. Y lo más importante es que vamos a continuar con toda tu experiencia hablando de eso, de nuestro planeta. Sin duda que sí.